fui a comprar comida a la esquina entonces me llamó el oficial de la policía política julio fonseca yo le dije que no tenía nada que hablar con él se abrazó contra mí a golpe luego a traer vinieron seis más me tiraron para el piso me dieron muchos golpes me montaron para una patrulla y de ahí me miraron para la unidad las unidas y ahí me me dieron una muerta de 30 pesos levanta el cuello el labio golpes en otras partes del cuerpo la mano a quien fue tu carle alimento a mi madre mi hermana y mi sobrinita y para mí quieren rendirte por hambre